Vamos a cambiar de información y tenemos que pasar al ámbito de nivel nacional porque a partir de las 18 horas se conoce oficialmente lo que va a ser el gabinete de Alberto Fernández, pero aquí en Noticiero 9 te vamos a anticipar cuáles van a ser los nombres que van a estar ocupando las diferentes carteras y los diferentes ministerios luego del 10 de diciembre a nivel nacional. Nos trasladamos a esta placa que tenemos preparados para todos ustedes y el gabinete de Alberto Fernández quedó conformado de la siguiente manera. Así es, Marco, como bien lo habíamos anticipado, ya varios nombres se habían mencionado aquí en la edición de Noticiero 9. Vamos a arrancar por Santiago Cafiero, va a ser el futuro jefe de gabinete, Martín Guzmán va a ocupar el Ministerio de Economía, Matías Culfas, el Ministerio de Producción y Guado de Pedro, el Ministerio de Interior. En el Ministerio de Salud va a estar ocupado por Ginés González García, en el Ministerio de Defensa va a estar asumiendo a partir del 10 de diciembre Agustín Rossi, Daniel Arroyo, Ministerio de Desarrollo Social, Elizabeth Gómez Alcorta, en el Ministerio de Equidad. Seguimos con más nombres, María Eugenia Bielsa va a ocupar el Ministerio de Hábitat, Claudio Moroni va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo, Marcela Lozardo va a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Gabriel Catopodis va a estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Transporte lo va a estar ocupando Mario Meoni, en el Ministerio de Educación Nicolás Trota, en el Ministerio de Medio Ambiente Juan Cabandié, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología Roberto Salvareza. Felipe Sola va a estar a cargo de las relaciones exteriores, Luis Basterra, uno de los nombres que se había mencionado, Marco acá también en el noticiero hace días nada más, va a estar a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación, Matías Lamens va a estar a cargo del Ministerio de Turismo y Deporte, Sabrina Frédéric va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, y Tristán Bauer va a estar a cargo del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, y en otros cargos también que no son específicamente ministerios, pero sí tienen rango ministerial, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia va a estar Vilma Ibarra, luego Julio Vito Velo va a estar ocupando la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Vélez, Secretario de Asuntos Estratégicos, Victoria Donda, la exdiputada, va a estar allí ocupando la dirección del INADI, y Miguel Pese va a estar ocupando la presidencia del Banco Central. Los últimos nombres confirmados en este hermetismo han sido Martín Guzmán, que va finalmente a ocupar el Ministerio de Economía, era tal vez uno de los pocos ministros o una de las pocas carteras que faltaba confirmar antes de las 18 del día de hoy, cuando Alberto Fernández presente en su gabinete. Martín Guzmán, entonces, casi el último ministro confirmado, y también, bueno, el beneplácito, ¿no?, por el Ministerio de Agricultura a cargo de Luis Basterra, el exlegislador formoseño, que va a estar ocupando entonces y representando las provincias del norte en el Ministerio de Agricultura. ¡Gracias!